Lectura del libro del éxodo Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo, no te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo te digo, tus enemigos serán mis enemigos, y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Palabra de Dios. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Él te cubrirá con sus plumas bajo sus alas, te refugiarás. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la fecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las sinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. El Señor está con nosotros. Lectura Del Santo Evangelio según Samatea Gloria a ti, Señor. En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a mí. Lo puse en medio y dijo, Os aseguro que si no volvéis a ser como mi Dios, no entraréis en el reino nacional. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino nacional. El que acoge a mí, como este es mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestro estómago. Tú que nos haces comprender esos regalos de amor para que así podamos descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este día vamos a hablar de los ángeles custodos, o también conocidos como el ángel de la mano. Los padres de la iglesia anunciaron con frecuencia de diversos modos que tanto a la iglesia en conjunto como a cada uno de sus miembros ha sido asignado un ángel como proyector contra las acometidas del marido y como guía en el difícil camino de la salvación. Esta doctrina tiene su principal fundamento en la afirmación de Jesús. Los ángeles de los pequeños ven continuamente en el cielo el rostro del Padre, tomado del Evangelio en San Mateo, capítulo 18, verso 10. Admitir la realidad de los ángeles de la guarda es hacer un homenaje a la voluntad salvífica de Dios y a su preocupación paternal y amorosa por todos nosotros. Por algo dijo el salmista, Tenilo ya ves por refugio, al Altísimo o por asilo no te llegará a la calamidad ni se acercará la plaga a tu tienda, pues te encomenderá a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles son servidores de Dios, los aman mucho y se sienten felices al poder cumplir su misión benéfica a favor de nosotros. San Bernardo, gran devoto de los ángeles, escribió un hermoso comentario a las palabras del Salmo 91, que acabamos de citar. Dice así el santo doctor de la iglesia, Dios ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hacen con los hombres. Den gracias al Señor y que hasta los gentiles digan, el Señor ha estado grande con ellos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Por qué piensas en ellos? Le envías a tu unigénito, le infundes tu espíritu y les promete revelarles tu rostro. Y para que cuanto hay en el cielo no deje de preocuparse por nosotros. Mandas a los espíritus bienventurados a que ejercen su ministerio en nuestro favor. Los destinas a custodiarnos, les ordenas que sean nuestros maestros. Dios ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. Están presentes, por tanto, y están a tu lado, no solo como compañía, sino como protección. Están presentes para protegerte, para beneficiarte. Pero aunque para ellos tienen mandato, atendiendo también que no solo obedecen a Dios con el más exquisito amor, sino que nos amparan además a nosotros en tanta necesidad. Absurdo sería mostrarnos desagradecidos. Seamos después devotos, seamos agradecidos a tan excelentes custodios. Correspondamos a su amor. Tratemos de honrarles cuanto podamos, cuanto debemos. Podemos, sin embargo, dirigir todo ese amor y veneración al Señor. ¿En quién radica? ¿En quién radica? Tanto como para nosotros, como para los ángeles, el fundamento de poderle amar y venerar, y la de merecer nosotros ser amados y venerados. En la Santa Misa, en honor de los ángeles custodios, la Iglesia nos alimenta con estas palabras del Libro del Éxodo. He aquí que yo voy a enviar a un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pereceos, de los cananeos, de los jiveos y de los yebuseos, y yo los exterminaré. Capítulo 23, verso del 20 al 23. Y la Iglesia formula la siguiente súplica. Oh Dios, que en tu inefable providencia te heignaste a enviar a tus ángeles para nuestra custodia. Te rogamos, nos conceda la gracia de ser defendidos siempre por su protección y gozar de su eterna compañía. Pero sí hay que aclarar que los ángeles cumplen una misión de protección, de guía y de intercesión ante Dios a favor de nosotros los hombres. El lazo más importante que los une con la Iglesia es el de la alabanza que resuena tanto en el cielo como en la tierra. Nos quedaríamos muy cortos si de los ángeles dijéramos que toda su existencia se agota en su mensajería. Están en la presencia de Dios y contemplan cara a cara su rostro. El gozo y la adoración son inseparables de esta situación angélica. El mundo agraciado de los ángeles, lo mismo que el ser criatura de la creación visible, se desborda en el misterioso júbilo. En la alabanza de los ángeles resuena la gloria de Dios y la magnificencia de su creación. Pero resuena también la salvación que acaece en la tierra. Gloria y honor y alabanza se atributan no solo al Dios omnipotente, sino también al Cordero degollado. Cristo sublimado a la derecha del Padre es el punto de convergencia del culto celeste de los ángeles y del culto terrestre de la Iglesia. La adoración de los ángeles y alabanza de la Iglesia se realizan de distinto modo, pero forman una unidad indivisible que manifestará toda su profundidad cuando también la liturgia de la Iglesia arrive al final de su travesía. La misión histórico salvífica de los ángeles en la antigua y la nueva alianza concluirá en el regreso de Cristo y con la instauración definitiva del Reino de Dios, su segunda venida. Entonces continuará la comunidad ya iniciada de ángeles y hombres en las alabanzas de Dios. Debemos tener conciencia de esta realidad cuando en toda la celebración eucarística oigamos las palabras del prefacio. Por eso con todos los ángeles te glorificamos y aclamamos diciendo. Por eso con todos los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria. Por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos lleno de alegría diciendo. Todo ha sido creado para la gloria de la Trinidad y los ángeles cumplen esta misión de una manera perfecta. Por eso está muy bien que nos unamos a ellos en su alabanza constante. Algunos se preguntarán cuáles son los servicios que nos prestan nuestros amigos los ángeles. Primero, que nos protegen y nos defienden. En el Salmo 34 leemos El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Dos, nos comunican mensajes del Señor. Tres, ejecutan los fallos y castigos de Dios. Cuarto, presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a su trono. Quinto, nos ayudan también a desempeñar una vida de santidad buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Sexto, nos fortalecen y defienden físicamente. Pero hay que tener cuidado porque hay personas inescrupulosas que se llaman serangiólogos. Pero son brujos camuflados que vienen a engañar a la gente. Que los utilizan de una forma mágica. Así como la nueva era hablando de energías. Creyendo que son para la prosperidad, para el amor. Pero no es así. Los ángeles no pueden pasar por encima de Dios. porque son creación y son servidores de Dios. Ahora nos vamos a unir a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que vienes a transformar nuestra vida, nuestra historia. Vender estos regalos de amor. Que envías a tu Hijo Jesús para salvarnos. A través de la predicación mostrarnos el reino, esa buena noticia. Y que su amor es tan incondicional que entrega la vida por sus amigos. En la cruz para salvarnos, para mostrarnos la promesa de la vida eterna. Y que a la luz del Espíritu Santo nos das esos regalos que necesitamos para crecer en el camino de la fe. Unidos al corazón de la Iglesia junto con sus ministros, el Papa Francisco, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes, religiosos y religiosas. Para que sepamos transmitir este mensaje de salvación. Para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Aquellos que están en la oscuridad, en la soledad, en la tristeza, en la depresión o por alguna situación negativa en su vida, se encuentran desorientados sin saber qué hacer. Llevando a herir tu vida. Pero también a los demás. Que se preocupan por ti. Le entrega tu cansancio, tus preocupaciones. Esas situaciones difíciles que te agobian. Abre tu corazón al Señor para que Él pueda organizar tu vida. Descubrir la paz a través de la oración. Que Dios nos ama. Es creer en sus promesas. Y entender su santa voluntad en nuestras vidas. Ese propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Que ante estos momentos de pandemia se vaya todo sentimiento negativo, de pánico, miedos. Que nuestra esperanza está en Dios. y como hermanos en la fe hemos reuniéndonos en oración para romper toda cadena, toda atadura, toda maldición. Todas aquellas ideas o ideologías que están destruyendo a la sociedad, a la humanidad. que oramos por la nación y sus gobernantes para que sepan dirigir una nación que no busquen sus intereses egoístas, sino que sepan escuchar el clamor de un pueblo que lo necesita en estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad por esta crisis económica. Y organizar la economía, crear proyectos de trabajos dignos para salir adelante juntos. y escuchar el clamor de un pueblo que lo necesita. También entregamos a las familias que es el fundamento de la sociedad. El amor del hombre y la mujer que descubren su vocación en unir sus vidas en el santo matrimonio para así llevar una vida de santidad y ser bendición para sus hijos. Que también oramos por los que están enfermos por este virus COVID-19. O también otros hermanos que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Porque los milagros del Señor existen y lo imposible es posible. Es entregar tu corazón, tu vida y tener fe para creer en las promesas de Dios. Ahora te invito a entregar tu petición, tu necesidad. que hay momentos difíciles que has vivido pero el Señor está ahí para ayudarte a salir adelante porque Él tiene palabras de vida eterna que transforman el corazón y dan sentido a Él porque nosotros hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Cielo de Cielo de Cielo y les acompaño siempre. Amén. Te invito a descubrir a través de la oración qué regalos Dios te ha dado en tu vida para darle gracias. Pero si se llegan a presentar momentos difíciles, te invito a través de la oración saber esperar porque el camino de Dios es para valientes guerreros que reclamamos sus promesas. Santo Ángel de mi alma, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Bendiciones del Cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales Párez y Franco compartiendo los regalos del cielo. ¡Gracias!